Amén. 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 Bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Es un privilegio de estar una vez más aquí, arriba del altar de Dios, para entonar una alabanza para su nombre y gloria. Amén. Su título es Apocalipsis. Amén. 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 Lo que está escrito, todo se cumplirá Se está leyendo de las últimas hojas El que no escuche esto se lamentará Señor Jesús, recoge a tu rebaño Porque la noche ya se empieza a acercar Y las ovejas están desorientadas Y los postores no las pueden juntar Los terremotos y plagas de este mundo Son confesías que Cristo nos dejó La potasía ya está dentro de su pueblo Jesús nos habla y sus palabras se cumplió Señor Jesús, recoge a tu rebaño Porque la noche ya se empieza a acercar Y las ovejas están desorientadas Y los postores no las pueden juntar ¡Gracias! ¡Gracias!